Música Claro, mi hijo, mi hijo que tiene 19 años, él tiene problemas de asma. Por todo lo que es contaminación, tiene problemas de respiratorio, debido a eso, mismo la contaminación. La verdad, mi mamá, por el tema de lo que le comentaba de la leña, como ella es mática, se hace más difícil respirar, sobre todo en las tardes. Y como todos los calentamos con leña verde a veces, o lo que haya nomás, a ella le complica más por su alma, digamos. Las enfermedades que se asocian a los altos niveles de contaminación del aire, principalmente son enfermedades de tipo respiratoria. Enfermedades a corto plazo o molestias a corto plazo podrían ser irritaciones oculares, irritación nasal, a la garganta también. Y el aumento de infecciones respiratorias agudas. Más a largo plazo quizás enfermedades ya respiratorias crónicas, como el EPO, el asma y también en algunos casos asfixias por monóxido de carbono, que es una de las sustancias contaminantes del aire. Yo trabajo en el comercio y a las 6, 7 de la tarde ya es totalmente horrible estar acá en el centro. Yo vivo para afuera de Chillán, camino de Yungay. No es tanta la contaminación, pero lamentablemente es el único medio que nosotros tenemos acá, porque la parafina es un poco más peligrosa, porque cuando ahí tenemos niños, el gas es más caro. Entonces tú recurres lamentablemente a lo más barato. Es un problema, gravísimo. Incluso yo vivo en la Doña Rosa, ahí arriba, y cuando uno sale se encuentra con el humo en la noche. Bueno, ahora en el invierno todo el día, pero en la noche como que se acentúa más por asuntos de la neblina. Bueno, las sustancias tóxicas son variadas, ya, pero principalmente están las partículas. Esta es material que se refiere, cierto, al material sólido suspendido en el aire, principalmente en forma de humo, de polvo o de vapor, ya, que se aloja en los tejidos de nuestros pulmones, o se pueden alojar, cierto, y van a producir estas enfermedades respiratorias agudas que yo hablaba anteriormente. Las asfixias por monóxido de carbono pueden ser letales, ya, depende de la cantidad, de la concentración de monóxido de carbono en el ambiente y del tiempo de exposición de la persona a este gas. Entonces, si este tiempo es prolongado y la concentración de monóxido de carbono es alta, la persona puede asfixiarse y fallecer, ya, si no es atendida con los primeros auxilios adecuados de forma rápida. O sea, la contaminación yo creo que es a nivel ya mundial, pero sí Chillán, porque Chile no es un país que esté descentralizado, entonces, obviamente, las grandes ciudades como Chillán, Concepción, Santiago, Barrancagua, tienden a ir a la contaminación más arriba de los niveles permitidos. Afectan en mayor proporción a adultos mayores, a niños pequeños que están desarrollando su sistema respiratorio, a embarazadas y también a personas que ya tienen diagnóstico de patologías respiratorias. En general, se ve un aumento importante en las consultas médicas de infección respiratoria aguda en esta época y en los hospitales también se ve mucho usuario que llega con crisis asmática, que aumentan en esta época también en las personas que tienen esta enfermedad, pero aumenta, ¿cierto?, también porque en este tiempo nosotros utilizamos las estufas para califaccionarlo y las estufas de leña también lo producen. También, como tú dices, los automóviles también en la combustión, ¿cierto?, de la gasolina, también produce el monóxido, emite el monóxido de carbono y como es un gas que es inoloro, que no lo podemos percibir de cierta forma, de forma rápida, digamos, nos podemos asfixiar y nos damos cuenta. De principio se tiene que igual ir multando a los que usan mucha estufa de leña, porque, por ejemplo, uno está aquí como a las 7 de la tarde y ya el humo y el olor a la leña ya, no sé, y de repente llegan hasta a doler los ojos. Como recomendaciones para evitar la contaminación en invierno o para enfrentarla, disminuir o evitar hacer ejercicio al aire libre, sobre todo en las horas peak de contaminación, que es en la tarde, ¿cierto?, desde las 5 de la tarde a las 10 de la noche, también, ojalá, aislar el sistema respiratorio, esto me refiero al uso de bufanda, abrigarnos cuando salimos de la casa que está calefaccionada al exterior, abrigarnos pero tampoco en exceso, las mamás tienden a abrigar mucho a los chicos cuando van al colegio y la verdad es que ahí juegan, transpiran y se seca la respiración en el cuerpo y también se pueden enfermar, ¿cierto?, y producir estas enfermedades respiratorias agudas. Ojalá elegir calefactores eléctricos o estufas eléctricas porque son más limpias, sé que son más costosas pero preferirlas o de lo contrario calefaccionarnos con estufas a leña pero comprar, sí, leña seca y tener precaución también con las personas que utilizan calefacción o estufa a gas o a parafina, ¿ya?, de encenderla fuera de la casa, esperar unos 15 minutos y luego entrarla al hogar, ¿cierto?, y una vez que terminemos de usarla también apagarla fuera del hogar. Mira, más que un problema de salud pública es algo que tiene que ver con la conciencia de las personas. Si tú tenías una conciencia limpia, de mantener el aire limpio, todo limpio, escucha, de mal debería bajar todo, pero si no, ¿tú veis cómo la gente bota los papeles en la calle? Están ahí. ¡Gracias!